Si tienes problemas con tu iPhone, tal vez tu iPhone se quedó en la manzanita, tal vez tu iPhone esté en un boot infinito o tal vez tienes problemas con iTunes o esté en modo de FU y no sabes cómo sacarlo o cómo ponerlo en modo de FU en este video te voy a enseñar todo de la forma más sencilla, así que quédate en este video Yo lo que onda gente de YouTube, yo soy iBronkizApps Y bueno chicos, como les había comentado, en este video les voy a enseñar a cómo solucionar todos los problemas que puedan encontrarse al momento de actualizar mal un dispositivo, al momento de que se te quede trabado o cualquier tipo de problema de software que ustedes encuentren en su dispositivo no importa si es un iPhone, un iPad o un iPod Touch Ok, una vez ya dicho todo esto, vamos a comenzar rápidamente con este video En primer lugar, la aplicación que vamos a utilizar es la mejor que he encontrado en el mercado y se llama Rayboot Pro Esta es la aplicación con la cual ustedes van a poder solucionar todos los problemas de su dispositivo Ustedes pueden ver que aquí tiene un botón que dice poner en modo de FU Esto al momento que le demos un clic va a lanzar a nuestro dispositivo en modo de FU De esta manera nosotros vamos a poder hacer una restauración limpia desde iTunes o también podemos hacer cualquier procedimiento en el cual requiera modo de FU También desde esta misma aplicación vamos a poder sacar el dispositivo desde el modo de FU Aquí como ustedes pueden ver aparece salir del modo de recuperación Es algo la verdad muy sencillo para poderlo poner y sacar del modo de FU Ok, si tu dispositivo no te interesa ponerlo en modo de FU porque no lo quieres restaurar Únicamente quieres repararlo porque tienes problemas con una actualización Tu dispositivo se quedó pegado en la manzana Tu dispositivo tiene cualquier pantalla negra o pantalla blanca Lo que tendrías que hacer en este momento es visualizar la parte inferior que dice reparar sistema Aquí en esta pestañita es muy importante porque vamos a resolver todos los problemas de lo que es el software del dispositivo Esto cabe resaltar que no va a solucionar daños físicos de tu dispositivo Si tu dispositivo tiene problemas con los altavoces Que lógicamente es un problema físico Este programa no lo va a poder resolucionar Pero como ustedes pueden ver aquí la reparación Únicamente lo que tenemos que hacer es darle en reparar Poner el dispositivo en modo FU Por eso es algo muy importante que te permite hacer este programa Que es ponerlo en modo de FU Y darle en reparar Vamos a empezar a bajar el software de lo que es el iPod Touch o iPhone o iPad Y una vez que ya esté aquí terminado vamos a poder ejecutarlo Y vamos a poderle dar a iniciar Realmente es un programa muy muy simple Es un programa muy sencillo Con el cual lógicamente tu no vas a tener que hacer nada Es únicamente conectar tu dispositivo Darle en reparar Poner en modo de FU O sacarlo del modo de FU Y ya el programa va a ser el resto Simplemente tendrías que esperar la descarga Y a que el sistema operativo nuevo se instale correctamente en tu dispositivo Así que bien antes de terminar con este video Quiero decirles que toda la información de esta aplicación va a estar en la descripción Es la mejor aplicación que he encontrado Para poder solucionar todos los problemas de nuestro software Ya sea que si nosotros vamos a actualizar Y se nos daña o tenemos complicaciones con la actualización Y se nos daña lo que es el software Con este programa vamos a poder reinstalarlo De una forma muy muy buena Y dejar nuestro dispositivo totalmente funcional Y la verdad es que lo mejor de todo es súper fácil Y cualquier persona lo puede utilizar De mi parte esto sería todo Muchísimas gracias por haber visto este video Si les ha gustado y más que nada les ha servido Saben denle like Pónganle favorito al quiero Sugerencia abajo en la caja de comentarios Y pues bueno chicos Y nada más que si yo me despido Si yo soy Brunquista Recuerda tu canal de Apple en Español Y nos vemos en un nuevo próximo video Bye bye